El puerto Fritura Los tiene duro de Mackey El puerto Apoyando la cultura El puerto Fritura Patrocinador también De hoy, el cantabalgui Hasta con el mejor delirio El más caro La gente de Chichica Apoyando nuestro carnaval también Allá viene nuestra red Allá al final Vuestro red momo Y el alcalde Esto es un despide final El pueblo se tiró a la calle Súbselo al lado Súbselo al lado Súbselo al lado Gracias a ver ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!